Bueno, yo siempre visito lo que he hecho, generalmente estoy haciendo paseos y revisando todos los museos. Yo ahora he hecho muchos dioramas para distintas partes, más o menos unos 115, con la historia de Chile. Entonces generalmente voy pasando donde están los dioramas. Agachillan Viejo hace como dos años, pasé la última vez, y ahora me da gusto verlo como es tanta, muy bien presentado, muy bien mantenido también, después de casi 20 años que he tenido esta figura. Yo invitaría a todo el público, no solamente de Chilean Viejo, a todo el público de Chilean y de los turistas, la gente que pase, que sería muy bueno que entrara a ver esto porque es la historia de, es nuestra historia, pero lo que sucedió en esta comuna. Entonces yo encuentro que es muy importante que la gente lo vea, ojalá lo vea la más gente posible. Hemos tenido una importante visita en la ciudad de Chilean Viejo. Ha llegado hasta la Casa Consistorial el artista Rodolfo Gutiérrez Cerreitú, autor de los famosos dioramas que alajan no solamente la ciudad de Chilean Viejo, en nuestra Casa de la Cultura, sino que también distintos dioramas que hay a lo largo del país. Se ha reunido con nuestro alcalde Jorge del Pozo, han conversado, ha valorado el hecho del cuidado que le estamos dando a este patrimonio, que es parte de la identidad y de la historia, no solamente de nuestra ciudad, sino que también de Ñuble, y se han comprometido algunas ideas en relación a poder fortalecer el trabajo en base a esta metodología, en base a esta técnica museológica. Hoy él ha visto que su trabajo se respeta, se cuida, y se cuida para beneficio de la comunidad y de quienes nos visitan. Mostrar a través de estos dioramas la historia de la ciudad de Chilean o Chilean Viejo es una tarea importante que el alcalde nos ha pedido para que quienes nos visitan, los turistas y sobre todo los hijos de esta comuna puedan saber e identificarse con lo que les pertenece como parte de su herencia cultural e histórica. Gracias por ver el video.